Vivamos también nuestra espiritualidad, nuestra fe y que también esta oración amarilla también se haga una costumbre también entre todos nosotros. Así que los dejo con los anfitriones, en este caso los guiadores de esta oración. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Mi nombre es René Sangüesa, soy del Colegio Francisco de Asís y en esta oportunidad me solicitaron para guiar este momento de oración. Un momento muy emotivo ya que se trata de una oración particular dirigida a nuestra madre, la Virgen María, en donde nosotros como cristianos estamos invitados a estar siempre en esta sintonía con ella, como primera discípula. Y ella como mamá también siempre presente en la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que iniciamos entonces como diferentes comunidades educativas cristianas, este momento de oración. En donde colocamos a los pies de María nuestras intenciones, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Muchas veces también, como se decía al inicio, el estrés también que hay por todo el trabajo que hay detrás de todo esto online. Colocamos a los pies de ella todo esto y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día nos unimos tres comunidades educativas. El Colegio San Buenaventura, la Purísima Concepción y el Colegio Francisco de Asís. Qué hermoso es cuando nos unimos en oración, nos unimos para hacer oración y nos unimos para rezar juntos. Es por ello que damos inicio a este momento cantando. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino, llena eres de gracia y amada entre todas a ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti la escogida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios. Al que tanto esperábamos que nazca y que sea nuestro rey. María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador. María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en mi camino. En la misma vereda que yo tenía tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres santa, María, eres nuestra, señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres virgen, la madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, querido, sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María sagrada, María señora, de nuestro camino. ¿Aló? Pedir para que igual todos, si pueden silenciar los micrófonos, para que no se hagan interferencias, por favor. Bien, que hermosa la canción que hemos escuchado. María entregada, María que también está en el camino de la vida de nosotros, los cristianos, los hijos. Encontrarnos con esta mamá. Y es por ello que en esta tarde queremos encontrarnos con ella. Y lo hacemos haciendo la oración inicial para esta liturgia, para este momento de oración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Y mírame con compasión, no me dejes, madre mía, amén. La comunidad de Chillán, nuestra diócesis, se caracteriza por ser una diócesis rural, una diócesis campesina. Entonces, nosotros sabemos que cuando el campesino quiere celebrar, él prepara la tierra antes, para que esta tierra sea fértil. Es por ello que nosotros también como cristianos debemos preparar el corazón, para recibir la palabra de Dios. Y que esta semillita del evangelio caiga en nosotros, caiga en nuestra vida y para que sea fértil y de fruto y fruto en abundancia. Es por ello que preparemos el corazón escuchando este canto antes del evangelio y posterior a ello, con mucha atención, escuchar cada palabra que el evangelio dice. ¡Gracias! 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 Escuchemos el Santo Evangelio. Lectura del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se consturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco, varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y dijo María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado este hermoso evangelio, este hermoso relato, les invitamos ahora a escuchar una reflexión. Si estuvimos atentos a la lectura, yo quisiera destacar dos aspectos de este texto del evangelio de Lucas. Primero, que el evangelista nos relata la visitación del ángel a María, y nos muestra cómo el enviado de Dios, el ángel, habla con una mujer, se dirige a una mujer, en una cultura donde la mujer tenía como responsabilidad simplemente criar a los hijos y atender al marido. Y en ese contexto, el más importante de todos, el ángel, va a hablar con una mujer para pedirle su consentimiento para que sea la madre del Salvador. Y ese sí de María va a permitir la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal. Santa María de la Esperanza, podríamos llamar, concretamente, en este tiempo de asviento a nuestra madre, porque en su vientre está nuestra esperanza, la esperanza de la salvación, la esperanza de nuestra redención. Que la Virgen Santísima nos ayude a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestras comunidades educativas, para, en el caminar de nuestras vidas, poderle decirle siempre al Señor, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mí tu voluntad. Muchas veces se nos hace difícil descubrir la voluntad de Dios, pero siempre tenemos que tener la asistencia del Espíritu Santo y arriesgarnos para decirle al Señor, Señor, que se haga en mí según tu palabra, que María, nuestra madre, nos acompañe en esta hermosa tarea de educar, en esta hermosa tarea de formar, en esta hermosa tarea de sembrar los valores del Evangelio en el corazón de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes que los padres confían en nuestras entidades educativas. Que María nos ayude en esa tarea para que todos podamos decir siempre a ejemplo de María, Señor, hágase en mí según tu palabra. Meditemos esta reflexión con escuchando un canto. Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora es momento de hacer oración. Ejemplo de las primeras comunidades cuando se reunían para orar, también para dar gracias. Nosotros ahora lo hacemos a lo mejor de una forma más moderna, pero de una forma en donde estamos unidos espiritualmente por nuestra fe, por este amor incondicional de Dios. Y es por ello que presentamos a Él nuestra oración. Lo hacemos en el siguiente orden. En primer lugar, el Colegio Purísima Concepción, luego el Colegio San Buenaventura y por último el Colegio Francisco de Asís. Padre misericordioso, te pedimos por nuestras familias, que cada día de nuestras vidas estén llenas de tu bondad y misericordia. Que nunca nos falte un motivo para sonreír, que nunca nos falte salud, amor y alimento, pero por sobre todo que nunca nos falte tu presencia. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos de nuestras comunidades educativas, para que nuestro Señor esté presente en momentos de aflicción y les traiga la salud que tanto necesitan, por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Muy bien, colocamos entonces en las manos del Señor todas nuestras oraciones, todas las intenciones que tenemos guardadas en el corazón, todo aquello por lo que hemos venido hoy día. También por nuestras comunidades educativas, por todo lo que entregamos cada día para formar hombres y mujeres bien. Ahora es el momento de presentar a nuestra mamá María algunos dones que son muy significativos para nosotros como cristianos, pero también como comunidad educativa. Antes de presentar los dones, disculpe, vienen las acciones de gracia. Ah, ya, perfecto. Para que cada colegio la pueda compartir en el mismo orden que hicimos la oración anterior. Justamente. Ya, perfecto. Entonces, las acciones de gracias en el mismo orden. Virgen María, Madre de la Esperanza, te agradecemos por nuestras familias, por ser estas nuestro amparo y refugio en los momentos de profundo pesar y en los de mayor alegría. Estamos agradecidos por cada uno de sus integrantes, por cada uno de ellos somos bendecidos. Gracias por darnos el regalo de la vida compartida en amor. Amén. 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 Agradecer al Señor por este tiempo de gracia que la iglesia nos dona a cada uno de nosotros los cristianos. Por este tiempo de purificación, pero también por este tiempo de esperanza. Para que María, nuestra madre, con su inmensa bondad, con ese corazón humilde, con esa transparencia en su mirada, pueda también manifestarse en medio de nosotros a través de nuestras actitudes, de nuestro sentir y de nuestro proceder. Por ello, gracias Señor. ¿Alguien más que desee realizar alguna acción de gracias? ¿Así nomás? ¿Así nomás? Tenía que avanzar. Padre Santo, como Colegio San Buenaventura, te ofrecemos esta canasta de alimentos no perecibles, para como signo de hermandad y solidaridad, pueda ser recibida por alguna de las familias que solicitan ayuda a través de la parroquia de San Francisco de Chillán. Amén. 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 El Colegio de la Purísima Concepción va a ser la presentación de una tablet, un signo muy importante en este tiempo. Y como María es madre, María también es reina, María también es mediadora de las gracias. María es el medio para profundizar en el misterio de Cristo, que nos ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Por eso queremos significar en este signo, en este medio, esta tablet que representa el medio por el cual en este tiempo de pandemia nos hemos comunicado, nos hemos unido, hemos llorado, hemos reído. Y queremos que también, como María, que también es medio para alcanzar nuestro encuentro con Cristo, también esta tablet represente todos aquellos medios tecnológicos que nos unen y nos han permitido estar conectados y también comunicados. Ahora, el Colegio Francisco de Asís presentará un arreglo floral para nuestra mamá María. Que a través de este ramo floral que hoy ofrecemos como comunidad, como comunidades educativas, que también sea el reflejo de la esencia de cada uno de nosotros, colocando bajo los pies de María, para que ella también lo presente ante su hijo, cada uno de nuestros anhelos, que cada pétalo, que cada tallo de cada flor, sea también cada una de nuestras habilidades, para que María la bendita, lo presente ante su hijo. Que a través de este ramo floral que les guste. podamos llegar a ser tan dóciles y humildes como nos quiere Dios una vez ya presentados estos signos y también presentado todo ello que tenemos en el corazón vamos dando finalización a este momento de oración como dije al principio que hermoso es cuando las comunidades cristianas se unen en una sola comunidad sabiendo que tenemos un solo padre pero teniendo muy presente también ese amor esa ternura de la mamá en este caso de nuestra mamá María encomendarnos a ella abrazarnos a ella estar siempre en esta sintonía del amor que ella nos entrega y que nosotros como educadores también tenemos que entregar a la comunidad educativa a nuestros alumnos entre colegas y a toda la comunidad que este amor de mamá sea el reflejo del amor también de nosotros en el lugar en donde estemos con quienes nos encontremos con quienes compartamos y a quienes también le transmitimos este amor que son nuestros alumnos ahora hacemos la oración final de este momento y lo hacemos todos juntos con nuestro corazón llenito de amor porque tenemos una mamá que nos ama porque tenemos una mamá que camina junto a nosotros porque tenemos una mamá que en ningún momento nos deja solos y ahí está ella presente en la vida de cada uno de sus hijos a ella le decimos oh virgen de la dulce espera en la persona de tu divino hijo el niño jesús el niño jesús ha sido la causa en la esperanza trayendo a ellos el mensaje de salvación y salvación para todos los hombres haz también que en nuestra dulce espera del nacimiento de tu hijo podamos llegar a ser dos y dos mil veces como nos pide Dios amén padre usted podría darnos la bendición con todo gusto que el señor esté con ustedes con tu espíritu el señor les bendiga y les guarde demuestre su ropa y tenga misericordia de ustedes amén les mire bendamente y les conceda la paz amén y la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén ahora para finalizar escuchamos otra canción para seguir en esta sintonía con nuestra mamá María perfecto una entre todas fue la escogida fuiste tu María la elegida madre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre nuestra madre eres tú ven a caminar con el pueblo nuestra madre nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú nuestra madre eres tú nuestra madre eres tú eres tú agradecemos agradecemos al colegio purísima concepción al colegio San Buenaventura y al colegio Francisco de Asís por este hermoso momento de oración que hemos vivido no dejar de estar unidos en oración orar siempre los unos por los otros como comunidades cristianas y estar siempre unidos por este amor que María nos entrega muchas gracias muchas gracias René gracias gracias hermana muchas gracias a todos muchas gracias a los invitados del colegio San Buenaventura por su asistencia y a todas las comunidades de los colegios que participaron el día de hoy muchas gracias muchas gracias a cada uno y bueno a seguir orando también con nuestra madre quedan unos poquitos días todavía para que todavía quedan de nuestro mes de María para que el día 8 el martes 8 también puedan estar en oración junto a ella así que muchas gracias por participar de de esta nueva versión de la Virgen Pelerina así que que tengan muy buena tarde a todos buena tarde a todos igualmente que nos vayan bien gracias que estén muy bien chau 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 muchas gracias chau 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 adiós